Fue esta sin duda la convocatoria más masiva en la capital loína de la última semana. Al menos 7.000 personas se movilizaron esta tarde en una jornada marcada además por distintas iniciativas en las que más destaca por ejemplo esta, clases de historia en plena plaza central. A finales de la década de los 40 el móvil era casi igual al de ahora. Un anuncio al alza de 2 centavos, 2 centavos nomás iba a subir el precio del pasaje en Santiago. En la micro, pues claro, no había metro aún. ¿Cuál era el resultado de esa alza de 2 centavos? La gente a la calle. Excelente, hasta yo no sabía algunos detalles porque la enseñanza ha ido evolucionando. Además el gobierno siempre esconde ciertos hechos que no les convienen. Muy bien, pues mucha gente que está a falta de información, más o menos están quedando al tanto de cómo se tienen que hacer las cosas. Bueno, o sea, estamos escuchando recién cosas que uno no se preocupa muchas veces y hay que aprender. Forma válida de sumarse al movimiento, aunque algunos se motivaron mucho más. Inspirados por ejemplo en una de las series televisivas del momento que llama precisamente a la rebelión. Somos la resistencia, somos matrimonio joven, que queremos mostrar nuestro descontento. No tenemos color político, pero queremos, queremos el cambio. Un calama que no solo salió a las calles, fueron hoy también las juntas vecinales importantes escenarios de encuentro. Generar un espacio para poder en el fondo animar en este momento, juntar a la familia, hacer cosas distintas, que estar en la casa, jugar un rato, conectarse desde otro lugar, desde el ámbito emocional y sobre todo aquí educar en las emociones porque nuestros niños y también los papás requieren espacios de contención. Pero incidentes aislados también volvieron a tener presencia en la noche de ayer, quedando incluso dos personas lesionadas tras recibir perdigones en su cuerpo, elementos disuasivos que según las autoridades fueron utilizadas, toda vez que se encontraban realizando destrucción en la propiedad pública. Estas personas fueron transportadas en forma rápida al hospital Carlos Sisterna, fueron atendidos y carabineros también, como lo establece su protocolo, establecer una autodenuncia ante la fiscalía y la cual va a iniciar una investigación durante el día de hoy. Daños que pueden vislumbrarse en algunas calles y que hoy incluso alcanzan pérdidas cercanas a los 650 millones de pesos y que han motivado al municipio de Loíno a interponer acciones legales. Hemos decidido también presentar esta querella para todos aquellos que resulten responsables en calidad de autor, cómplice o encubridor por el delito de incendio y el delito de daños. Pero el balance según las propias autoridades en Calama sigue siendo mejor que la anterior. Interesantes y entretenidas intervenciones muy lejanas a lo que puede apreciarse en otros puntos de la región dejan en evidencia un accionar mucho más organizado y comprometido y que seguirá replicándose durante este fin de semana a través de más actividades.